Un factor clave en el debate sobre la creación contra la evolución, es que la gran mayoría de los científicos que creen en la evolución también son ateos o agnósticos. Hay algunos que se basan en alguna forma de ateísmo evolutivo, y otros que toman un punto de vista deista de Dios, Dios existe, pero no está involucrado en el mundo, todo procede según un curso natural. Hay algunos que genuina y honestamente miran estos datos y llegan a la conclusión de que la evolución encaja más en los datos disponibles. Sin embargo, la narrativa dominante en esta discusión es que la evolución es, de alguna manera, incompatible tanto con la Biblia como con la fe en Dios. Es importante darse cuenta de que algunos científicos que se aferran a la creencia en la evolución también creen en Dios y en la Biblia sin verse uno al otro como contradictorios. Sin embargo, la gran mayoría de los científicos evolucionistas sostienen que la vida evolucionó enteramente sin intervención de un ser superior. Las teorías modernas de la evolución, en la práctica, son casi enteramente una ciencia naturalista. Hay impulsores espirituales detrás de algunas de estas posiciones. Para que el ateísmo sea verdad, debe haber una explicación alternativa, aparte de un creador, de cómo el universo y la vida llegaron a existir. Aunque hubo creyentes en alguna forma de evolución que precedieron a Charles Darwin, él fue el primero en desarrollar un modelo plausible de cómo la evolución pudo haber ocurrido, la selección natural. Alguna vez Darwin se identificó a sí mismo como un cristiano, pero más tarde renunció a la fe cristiana y a la existencia de Dios como resultado de algunas tragedias que sufrió en su vida. El objetivo de Darwin no fue desaprobar la existencia de Dios, ni tampoco veía su teoría como tal. Desafortunadamente, así es como sus ideas han sido promovidas por aquellos que buscan hacer posible el ateísmo. Una de las razones por las que muchos creyentes se resisten hoy en día a la teoría evolutiva moderna es que a menudo viene empaquetada con una visión del mundo forzada y atea. Los científicos evolucionistas probablemente no admitirán que su objetivo es dar una explicación alternativa a los orígenes de la vida, y por lo tanto establecer una base para el ateísmo. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, esa es una de las razones por las que la teoría de la evolución se enfoca de la manera en que la vemos hoy en día. La Biblia nos dice, dice el mesio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14 1, 53, 1. La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en un Dios creador, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, Romanos 1 a 20. De acuerdo con la Biblia, cualquiera que niega la existencia de Dios es un necio. La necedad no implica una falta de inteligencia. La mayoría de los científicos evolucionistas son intelectualmente brillantes. La necedad indica una inhabilidad para aplicar apropiadamente el conocimiento. Proverbios 1 a 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos expresan la sabiduría y la enseñanza. Los ateos que apoyan la evolución, se mofan de la creación y barra diagonal o del diseño inteligente como de algo que no vale la pena examinar científicamente. Para que algo sea considerado una ciencia, dicen ellos, debe estar sujeto a observación y probado, debe ser naturalista. La creación es por definición sobrenatural. Ya que Dios no puede ser probado, el argumento continúa, la creación y barra diagonal o el diseño inteligente no pueden ser considerados una ciencia. Estrictamente hablando, la evolución no puede ser observada o probada ni más ni menos que el diseño inteligente, aunque eso no parece ser un problema para los evolucionistas no creyentes. Como resultado, todos los datos son filtrados a través de la cosmovisión preconcebida, presupuesta y preaceptada del naturalismo, sin que se consideren explicaciones alternativas. Sin embargo, el origen del universo y el origen de la vida no pueden ser directamente probados u observados. Ambos, la creación y la evolución están basados en sistemas de fe cuando ellos hablan de los orígenes. Ninguno puede ser probado porque no podemos regresar a billones o miles de años atrás para observar el origen del universo y la vida en el universo. Los científicos evolucionistas rechazan la creación en terrenos que lógicamente los fuerzan también a rechazar la evolución como una explicación científica de los orígenes. Si la creación es verdad, entonces hay un creador ante quien somos responsables. La evolución es un soporte para el ateísmo. La evolución da a los ideos una base para explicar cómo existe la vida aparte de un Dios creador. Como tal, las teorías modernas de la evolución sirven como un sustituto de la historia de la creación para la religión del ateísmo. La Biblia es clara, Dios es el creador. Cua. Génesis 1, 1, 25. ¿Cuál en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz, era, buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que, estaban, debajo de la expansión de las aguas que, estaban, sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas, que están, debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que, era, bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que, era, bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo, también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que, era, bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que, era, bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno y que dices el salmista el rey David acerca de la creación dices así en él. Salmos 8, 3-8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo que es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Génesis 1, 26-28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Eventos de los últimos días. Y Señales del Fin es un canal que te comparte la Santa Biblia palabra de nuestro Dios y del Señor Jesucristo y te informa de las noticias del fin y del cumplimiento de las profecías y los aconteceres de los últimos días. Gracias por visitar y no olvides suscribirte y activa la campanita. Gracias, bendiciones. Si este video te ha sido de bendición, compártelo con los demás que estén a tu alrededor. Te deseo que mis videos te sean de bendición y puedas escuchar siempre la palabra de Dios. Reciban un fuerte abrazo de parte eventos de los últimos días. Y las señales del fin.